Eh, um, Carlita, ¿a ti te preocupa el qué dirán? Carlos. Bueno, ¿sabes? No, es que, ¿sabes qué? Bueno, un tiempo, sí, me importa, no podía ser sincera. Sí, me parece obvio, de eso se trata. Pero, ¿sabes? Es que yo malentendí el qué dirán. A todos en algún momento nos ha preocupado el qué dirán, creo. O sea, y, y. Más menos. Bueno, sí, pero, pero ¿sabes? Porque por el tema de la dignidad y todo eso, ¿no? Ah, sí, de la dignidad. Sí, más que, más que, sí, más que la bajo te estimo y todo el tema, ¿no? No sé, o sea, el único qué dirán que no me interesa es el de mis hijos. Yo me deprimía del pensar. Y el de mi, o sea, lo único, cuando, cuando yo voy a llevar a cabo alguna acción, cualquier acción laboral, cualquier acción de mi vida, que yo considere someterla a, que sea necesario someterla al qué dirán, la someto, al único qué dirán que la someto es al de mi. Y cuando te hablo de mi familia son mis hijos. Claro, claro, claro. Fundamentalmente. Claro. Este, digo, ok, me preocupa el qué dirán de mis hijos o mi esposa, en fin, la persona que tenga al costado. De ahí, bueno, bueno, mis padres también, y de ahí ya, 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 ya conté un montón, ¿ah? Claro. Porque no, 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 porque entiendo que podrían, determinadas acciones mías que yo puedo decir muy bien porque las hago y qué sé yo, podrían repercutir en ellos, qué sé yo, ya. Sí, puede afectar a la familia, ¿no? Pero de ahí el qué dirán, el universo me chupa. O sea, yo también he pensado, o sea, yo cuando he tomado en cuenta el qué dirán, lo primero he pensado en mi familia, ¿no? Siempre cualquier decisión o o lo que haga, ¿no? Siempre. Pero bueno, ahora yo estoy tranquila, ¿no? Ahora ya no, no, el qué dirán ya no, o sea, no, no, porque las cosas están por, marchan bien y por por buen camino. No, y cuando marchan mal también. Todo está correcto. No, no importa. O sea, yo no vivo en función al qué dirán del universo. Hay personas que sus acciones, que no, o sea, yo, a ver, yo te estoy hablando de que someto mis acciones al qué dirán porque yo, desconocido por todos, que cada cierto tiempo me provoca encenderme con alguna situación un poquito extrema. Correcto, tampoco es que soy un demente, pero como comediante o como showman o como lo que quieras, en esas versiones a veces he hecho cosas que podrían ser un poco malentendidas, tal vez, y y digo, bueno, a ver, esto afectaría a mi segunda. No sé si se los voy a explicar. Pero no, pero si te conocen y ya saben cómo eres, entonces no hay problema. Pero igual. Sí, pues, bueno, el qué te preocupa, el qué dirán, de eso nos viene a hablar Rosa María Cifuentes, coach emocional, escritora, periodista, acaba de lanzar la agenda astrológica, Céfiro, y listo, hay un tema, el qué dirán relacionado a la ansiedad y a la depresión. Sí, Carlitos, gracias por la invitación. Sí, yo lo que tengo mucho en consultorio y lo que quería abordar esta noche con el público es el qué dirán que te impide tomar decisiones. Claro. Ok, vamos a poner el ruro del común de lo que uno tiene en consultorio. Por ejemplo, a algunas chicas que han estudiado, te voy a poner lo que me ha pasado últimamente. En línea general, casuística pura. Rosa María, estudié contabilidad porque mi papá es contador y siempre quiso que yo continuara el linaje de los contadores. ¿Y qué dirán en mi familia si no sigo el linaje? No, ¿qué dirá su papá? ¿Qué dirá mi papá? Esa es una. Dos, conozco a varias señoras, varias damas que han pasado maltrato psicológico en el matrimonio y me dicen, mira, me inventan esto, ¿no? Por el bien de mis hijos. Y yo le digo, pero señora, su marido la está gritando, se están insultando delante de ella. Y es más, de ellos, y usted les está enseñando a mentir, y usted no tiene paz, y usted le engaña, y usted también lo engaña. Entonces, la señora me dice, pero Rosa María, cuando salimos es la familia. Y yo le dije, señora, perdóneme, eso es la familia para los demás de la puerta para afuera. Es la farsa de la familia. Y es la foto y es la teatrización de la vida. Entonces, la señora ha desarrollado fibromialgia y ha desarrollado un principio de derrame facial. Ahora, este es el caso de una dama. También está el caso de un varón que me dice, todos los días, mi pareja, mi conviviente, me grita, me insulta, se venga del papá en mí. Lo mencioné en mi libro Lesiones de Amor. Y la verdad que yo tengo mucha pena porque en su familia me dieron el trabajo que tengo. Yo soy el gerente de la compañía de mi esposa o de mi conviviente. Y yo no sé cómo hacer porque si yo me retiro, ¿qué va a pensar su papá? Va a pensar que soy un malagradecido. ¿Me dejo entender? Yo estoy refiriéndome a un que dirán que te hace mantener la vida en una cárcel, en una cárcel, en una cárcel en la cual tú no eres libre. Por ejemplo, de repente te quieres ir de una carrera porque ya no te gusta y de repente nunca te gustó y estás en el quinto ciclo, ya no aguantas, ya no puedes más y no tienes la fortaleza de haberte ido desde el principio. Y hay gente que se quiere ir cuando está en el noveno ciclo. Por ejemplo, cuando ya pues te falta un empujón para terminar, mal que bien algo aprenderás. Entonces el que dirán tiene que ver mucho con el miedo a ser libre por dentro, más que baja autoestima tiene que ver con el miedo a ser una persona independiente, a estar solo consigo mismo, a ejercer los propios talentos. Miedo a la crítica también. Es un miedo a la crítica, aparte es un miedo, por ejemplo, en el Perú hay mucho el tema del estatus, ¿no? Por ejemplo, muchas chicas dicen, pero ¿cómo una mujer se va a divorciar con cuatro hijos? ¡Qué barbaridad! Va a quedar como una mujer fracasada. ¿Cómo un hombre va a dejar de tomar tal decisión? No, porque él va a quedar como tal. Si vemos en toda la política, está llena del que dirán también. Entonces lo terrible del que dirán es que el cuerpo, el cerebro, el espíritu almacena frustración. Es cierto que uno tiene que remar con los problemas, es cierto que uno tiene que negociar con la pareja. En la vida uno va negociando, uno va tratando de estar mejor, pero el miedo al que dirán hace que uno no sea libre. Por ejemplo, dentro de la fobia social, la gente que tiene miedo al que dirán dice, no, yo soy así cholito, me veo mesticito, yo no puedo entrar en un restaurante pituco. Eso me lo han dicho pacientes en el consultorio y la verdad que eso es algo terrible. No, yo no voy a hablar porque se opina, pero así me lo han dicho en el consultorio. Bueno, pues, la fobia social, Carlitos, puede ser específica porque es miedo a la autoridad y un complejo racial también, pero te estoy hablando en serio. La fobia social específica es una enfermedad absolutamente dolorosa. Entonces, ¿qué produce el prejuicio del miedo al que dirán? Frustración, frustración, procrastinación, dolores musculares, estrés, cambios de humor, pero lo más terrible que produce es la doble moral. Lo más terrible que produce es la mentira, porque la mayoría de personas que ejercen la el miedo al que dirán buscan escapes. Por ejemplo, varios de estos pacientes que he comentado son infieles, tienen amantes online o tienen amantes presenciales. Eso es uno. Dos, terminan fingiendo, de repente hay chicos que ejercen la labor de músico escondidas de sus papás para que no les digan. Entonces, ¿qué es lo que hace no ser tú mismo? Te lleva a tomar decisiones equivocadas y salidas equivocadas. Entonces, es importante aprender a ser uno mismo para saber exactamente cómo quieres vivir. Ese es el camino de la valentía. Son las siete y dieciséis. Ya volvemos. Noche con veinte minutos. ¿Te preocupa el qué dirán? ¿Dejas de hacer cosas por el qué dirán? ¿Dejas de ser tú por el qué dirán? O peor aún, ¿haces cosas debido al qué dirán? Que eso también es dejar de hacer o hacer por el qué dirán. Si tiene alguna alguna duda acerca de cómo salir de cierta cárcel emocional por miedo a la crítica, que alguien nos llame si esa es su preocupación, porque de repente hay gente que tiene un montón de problemas también, ¿no? Y que no puede hacerlo. Entonces, si alguien tiene una consulta al respecto, sería bueno que nos llame. Cinco tres, cinco tres, siete y veinte. Estoy con Rosa María Cifuentes aquí en el programa. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, acá, manejando en un tráfico. ¿Por dónde andas? Horrible, en la Unión Universitaria, la Católica, Universidad. Pero, de hecho. Horrible, tío, horrible, horrible. Oye, ¿y tú cómo te va? ¿Cómo te va a ti con el qué dirán? Mira, yo tenía un problema con respecto al qué dirán con mi familia por mi consumo de canal. De marihuana, ya. Exactamente, porque siempre tenía miedo respecto a a ver. Bueno, creo que cualquiera tendría miedo, ¿no? Porque siempre la hay una asociación ahí. Se sabe que además, este, tiene que, es una, es, muchas veces es, es, es un. No lo escucho a él que dice. Es una droga de tránsito, en fin, y. Exacto, exacto. Mira, yo siempre consumía dentro de mi cuarto, ponía una toallita de mi puerta, para que no salga humo, ni nada, ¿me entiendes? El más pastor. Y siempre, siempre tenía miedo de que entre mi papá, decirme, pucha, te estás maldrando la vida, la universidad, el trabajo, o no sé. Y bueno, hasta que se enteraron y trataron de ayudarme, ¿no? La verdad, eh, en adolescencia he tenido un problema con eso, pero luego, tomando tus tiempos, eh, sabiendo, o, ¿cómo te digo? A ver, tomando tus tiempos, tratando de hacer tu, tu trabajo bien, tus estudios bien, y bueno, mi familia se dio cuenta de, de que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, eso no tiene nada que ver con, con nada malo, ¿no? Bueno, gracias por llamar, pero te informo algo por estadísticas en consultorio y en mi cátedra. Mira, con mucho respeto te digo, el consumo de marihuana es sumamente peligroso. Mira, la mayoría de pacientes que consumen aunque sea una vez a la semana, y es más, yo he tenido un montón al respecto, tienen problemas con la memoria temporal. Sí, eso es lo que te iba a decir. Tienen problemas con la verbalización del lenguaje, y sobre todo tienen anedonia, que es esta suerte de apatía, o no terminar las cosas, o procrastinación. Hace poco, un paciente que está saliendo de la marihuana, me dijo, Rosa María, tienes razón, ya voy a parar, porque a veces pienso tonterías. No importa que consumas cinco meses, seis meses, pero te produce que sea medicinal, que ahora la sacan en medicinal, en gotas. Esa es otra versión. Esa es otra cuento, estamos hablando acá de la versión del fumar. Ahora, lo que tú me estás contando no tiene, no tiene tanto que ver con el qué dirán. Tú me estás hablando de un hábito, perdona, pero si yo tuviera mi sobrino, o alguien que hubiese estado en lo que estabas, definitivamente te tocaba la puerta o te la reventaba, de todas maneras, ni lo dudes. Pero, si te digo que por ahí no. O sea, tú eres un fumón conchudo. Pero por ahí no tiene mucho, por ahí no tiene mucho que ver, por ahí no tiene mucho que ver. Tiene mucho más que ver cuando de repente, por no, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien no maneja una carrera? Por defogarse se mete en el alcohol o en las drogas. Eso es diferente, porque es un escape, ¿no? No tiene tanto que ver con el que el caballero nos ha manifestado. Sí, claro, hay un escape ahí, de todas maneras, que es que no, a lo mejor no lo ve. Son las siete de la noche con veinticuatro minutos. Aló, dos doce cinco, bueno, mi familia había un tema con el qué dirán, y ahora me fumo los tronchos en la cara de todos. Aló. Aló, Carlos. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mi nombre es Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va con el qué dirán? Qué bueno que estoy escuchando este programa, debía haberlo escuchado hace? Bueno, está bien. Te cuento. A ver. Yo estudié una carrera que no me gusta para nada. La terminé así a duras penas porque. ¿Qué estudiaste? Buenas noches. Ingeniería civil. Ya. Sí, la terminé, me grabé, me titulé, soy colegiado, etcétera. Tres años con eso, pero definitivamente desde un principio desde la universidad todavía que no me gustaba, pero por el miedo, cobardía y un montón de cosas. ¿Y ahora qué te dedicas? Ahora, hace medio año, con los ahorros que tenía, he puesto un negocio así, ¿no? Un negocio de importaciones. Algo pequeño, ¿no? Pero. ¿Y eres feliz en ese negocio? Voy mucho más feliz de lo que era antes. Bueno, importante lo que te voy a decir, importante lo que te voy a decir, la carrera que tú seguiste por presión o por lo que tú quieras, ¿te ha dado alguna habilidad? ¿Te ha servido para algo? Sí, la verdad sí, para que me entiendo. Bueno, entonces hay un detalle importante, ¿no? Ahí tú tuviste, tuviste presión, de repente tuviste una figura paterna, materna, rígida, que no te dejaba ser tú, y en esa época maduraste menos rápido, pero yo siempre le voy a decir a las personas que me están escuchando que cuando van a elegir una carrera tienen que mirar la sumilla del curso, quiere decir el índice de cursos, tienen que mirar los tutoriales, porque ahora no se trata de carreras de modo, carreras que te dan plata, uno se mete a una carrera que le da pasión, y tomar en cuenta algo, ¿no? Tú tienes una carrera terminada y estás colegiado, pero si te sugiero que si estás haciendo un negocio, los peores errores en negocio son el no entrenamiento, estudiate cursos en importación, en exportación, cursos que te permitan manejar tu nuevo negocio, no una carrera grande de repente, porque quizá ya no tienes tiempo como quisieras, ni economía tan rápido, pero uno tiene no un talento, uno tiene muchos, uno tiene muchos dones, uno tiene que sacarle el jugo a las cosas y no paralizarse, ¿no? Porque si lo importante es uno estar vital, ser feliz y ser un apasionado por las cosas que le gustan, esa es la persona exitosa. De verdad que te vaya muy bien y ojalá que algún día les enseñes a tus hijos a decir lo que les agrada y a tomar buenas decisiones. Mucha suerte. Hola, aló, gracias. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aló, ¿qué tal? Sí, mira, justo estabas escuchando ahorita respecto el que dirán si existe, mira, o sea, sí, pues yo, por el que dirán, estoy en una relación con mi pareja, tratando de sobrellevar, como dice la señorita, claro, hay insultos, hay gritos, y a veces uno dice, no, ya, bueno, se le pasará. Pregunta, ¿tú estás casada o eres conviviente? Conviviente. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Él te, él te mantiene y digamos que él te soluciona la economía de momento? Sí, o sea, él, claro, él gana más que yo, es claro, en sí, en cierta manera, sí. ¿Tú dirías que tu unión con él es básicamente por protección económica, porque no tienes para dónde ir? Porque si tú vienes, te pongo la pregunta, si tú ganaras muy buena plata y te pudieses ir, ¿te irías? Sí. Ajá, entonces ya me contestaste. Aquí no hay un tema solo del que dirán, hay un tema de que tú estás de momento en mayor desventaja para poder movilizarte. Ahora, tú le has dicho a él que te quiere separar, vamos a ponernos fríos, vamos a suponer que tú te separaras y tú te quisieras ir. ¿Tú tienes dónde ir si te separas? Y ya lo he hecho en dos ocasiones. ¿Y qué pasó? Bueno, me fui, me fui con las manos vacías, tratando de querer ir, buscar trabajo, hacer soluciones de trabajo, pero igual no era algo, un criato, ¿no? Pero a ver, si ustedes tienen hijos, me imagino que él cubre ciertos gastos y tú ciertos gastos. Así es. Ahora, ¿con quiénes se daban tus criaturas? La última vez me quedó con él, porque pensé en un momento, me di una fuerza en la boca y decir, ya, yo si lo voy a hacer, si lo puedo hacer, lo voy a hacer así, pero siempre dije... Y dime una cosa, ¿los maltratos y los gritos son porque él te engaña, porque tú lo engañas? ¿Qué pasó? No, no, es por tema de tolerancia. Ya se lo han dicho a él y hemos ya tenido psicólogos muy pocas veces, pero si no se han dicho que es muy irritante, no tiene mucha tolerancia. Bueno, eso es peligroso para ti. Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo siguiente, ¿no? Si tú ya te separaste dos, tres veces, indudablemente tú estás presa. Yo creo que tus niños no sé qué edad tienen, pero eso que estás viviendo es absolutamente nocivo para ellos. Y yo te voy a decir una cosa, si tú no mantienes una actitud sostenida, fuerte y de riesgo, nunca vas a salir. Si te vuelves a separar, me imagino que vivirás una especie de sacrificio que te llevará al empuje más o menos un año, que tiene que ver con de repente irte a un lugar donde no quieres vivir. Mira, aunque sea vendes caramelos, pero el asunto es que tu libertad empieza por dar pasos definitivos. Si tú retrocedes, vuelves a la prisión y tú solita tienes miedo, él te manipula con el carácter y tú retrocedes. Entonces, tú lo que tienes es un miedo al fracaso. Estás deprimida, tienes ansiedad, te falta empuje y probablemente por más que vayas al psicólogo, aquí no hay un tema solamente el que dirán. Aquí hay un tema que te falta fuerza, te falta fuerza, te falta decisión y te falta realmente querer volver a nacer. Entonces, todas las luchas requieren peldaño, peldaño, paso a paso y un tiempo. O te avientas y te atreves o no lo vas a hacer nunca. Vas a llegar a los ochenta y vas a decir y nunca lo hice y fui infeliz. De manera que te deseo mucha suerte, que Dios te ayude y ojalá puedas liberarte porque la vida se construye y la felicidad se construye día a día. Bueno, esta llamada marca el final de la media hora y del bloque, pero me quedo con algo, ¿no? A todas las mujeres, en realidad, las personas, las mujeres, hombres, las personas que se emparejen, no pierdan su autonomía, por favor. Exacto. No te estás casando con tu salvador, no permitas eso, no es alguien que te va a solucionar la vida, no, pero así te la pinte. Importantísimo lo que les dices. Desde el amor, así esté muy enamorada. No, 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 no pierdas tu autonomía, no pierdas tu poder, no le des, y eso es un poder, el autosostenimiento es un poder. Trabaja en lo que sea. Si tú no tienes cómo sostenerte, no tienes ese poder y le estás dando ese poder a otro. Claro. Y pasan estas cosas, no, no, chicas, no pierdan su poder, se los, y ver si se lo ruego, yo no soy nadie para rogarles, pero se los pido encarecidamente. Amense. No pierdas tu poder, igual hombres, hombres y mujeres, hombre con hombres, viste el tipo que se casó con Miguel Bosé, que tienen hace cuánto tiempo juntos y Miguel Bosé le metió una patada en el poto literalmente hace poco, es como, what the fuck, y cómo se queda el tipo como pareja, sin poder. No, 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 mi amor, no trabajes, yo te mantengo, y seguro lo hace desde el amor, y seguro te lo dice en ese momento desde todo el amor del mundo. Tú dile, bueno, mira, no, yo prefiero trabajar, desarrollate. Y si ambos convienen que no porque van a tener hijos en ese momento, ok, búscate alguna actividad para hacer en la casa, o cuando ya pase este tramo de los hijos del primer año, reenganchate, no pierdan su poder. No se olviden que los hombres sanos y felices están hechos de decisiones. Para terminar, quería invitar a todas las personas a mi taller de dependencia afectiva, que empieza el 24 de noviembre. Pueden escribir a resurge.consultora arroba gmail.com, o pueden llamar al 990-294-748. Gracias. ¿Taller de? Dependencia afectiva, para todas las personas que no rompan relaciones tóxicas, como la señora que llamó, para todos aquellos que quieren, hoy día me decía una señora que atendía, que por tercera vez le iba mal con una pareja, y yo le decía, me decía, Rosa María, ¿por qué no veo? ¿Por qué no veo que es agresivo? Claro, porque a ti te trata lindo, pero no ves que al mozo lo va a masacrar. Entonces ella no ve las alertas. Para todas esas personas que no saben socializar y no saben salir de las relaciones nocivas, empieza mi taller el 24 de noviembre. Para aquellos que dicen que no, la pareja es mi, tú eres mi vida. Ni en joda eres mi vida, tú no eres mi vida. Por supuesto. Es la persona que me acompaña en la vida. Exacto, mi compañero, mi compañera. Pero no eres mi vida, tú no eres, mi vida soy yo, mi vida la hago yo. Ahora, contigo soy la más feliz. No, yo soy muy feliz. Ahora, cuando estoy contigo, también soy feliz. Y sí, exploro otros campos de la felicidad. Complementas un pan aparte. La complementas, le das un plus. Pero mi felicidad no eres tú. Ni en broma. Chao. Ya volvemos a la capital 7 y 33. Gracias, Rosa.